Chicos, hoy planearé robar las mansiones millonarias, aquí está mi plano Bueno... No sé qué es esto Lo que haré como primera fase es encontrar las mansiones de los futbolistas Observar las cosas que me puedo robar Encontrar a los futbolistas millonarios Así que chicos, manos a la obra Pedro, te dije que hoy no vinieras Vean la cara de Pedro Oh, no manches, ¿qué estoy haciendo aquí? Lo mismo me pregunto yo, ¿no? ¿Por qué vino Pedro? Pero bueno, no importa Ahora mismo vamos hacia allá Voy a estacionar mi motocicleta justamente por aquí Y hey chicos, tengo una pregunta bastante mortal ¿Quién es tu jugador favorito? Cristiano Ronaldo o Messi Coméntalo debajo de este video Así que ahora mismo vamos a intentar entrar a esta mansión, ¿no? Ok, voy a caminar por aquí para ver si me encuentro seguridad o algo Uy, sí, ahí hay un tipo Tenemos otras personas en el balcón Me imagino que han de ser sus amigos o algo No manches, Octavio, ¿qué haces acá? Sigo caminando para ver qué más me encuentro Y creo que solamente hay un elemento de seguridad No puedo ver más hacia adentro ¿Qué hay? No alcanzo a ver, gente No alcanzo a ver absolutamente nada Así que la única solución Obviamente es entrar a la casa Pero primero me desharé de este tipo He sacado un palo de golf Y creo que es momento 3, 2, 1 Oh, ok, perfecto Creo que lo he noqueado Absolutamente nadie se dio cuenta, ¿verdad? Elemento de seguridad número 1 Vencido Oh, no, hay más ahí Hay más ahí, no lo puedo creer Pero lo importante es que estamos dentro de la mansión Hay algunos invitados al parecer por aquí ¿Cómo me deshago de estos tipos? Pero antes de que se den cuenta que estoy aquí Entraré a la mega mansión Vamos a ver qué hay dentro, chicos Bueno, bueno, bueno Ay, no, no, no No tengo que hacer ruido, chicos No tengo que hacer ruido Yo presentándome y todo Pero no, no, no tengo que hacer nada de ruido ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡Soy millonario! ¿Qué es todo este dinero? Este tipo es mega millonario Vean su casa ¿Tiene caballos? Bueno, está bien Pero por lo que yo vengo Es el money money Vean esto Recogemos Recogemos Y de hecho ahora mismo Podría robarme hasta cuadros de arte, ¿saben? Creo que este cuadro de arte de aquí Sí, este, justamente este Es el mismo que este, no, hombre Me estafaron, ¿eh? Yo voy a seguir juntando el dinero Ya llevo un buen juntado, ¿eh? Y creo que puedo salir por la puerta trasera, chicos Voy a salir por aquí Salimos con mucho cuidado Y ahí está una persona ¡Oh! Tiene una moto, perfecto Creo que me la voy a robar, ¿eh? Ya he conseguido un millón de dólares De esta mega mansión Bueno, voy a cambiar normal A ver si no me dice nada ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no! Tranquila, no le digas a nadie, por favor No, no, señoras No, señoras No se enoje, no se enoje ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo siento, doña! Ok, espero que nadie vaya a ver a esa señora Ahora, vamos a buscar al futbolista Que vive en esta casa, ¿no? Al parecer hay gente que se va a lanzar un clavado por ahí Entonces yo voy a pasar tranquilamente Sin ser visto ¡Oh! Si no me muevo, no me ve Perfecto, chicos Creo que lo estoy logrando Es que están haciendo yoga O algo así, ¿no? Ahora mismo estamos entrando por aquí ¡Eh! ¡Un autógrafo! Si me ve, llamaré a la policía Así que solamente le tomaré una foto Robaré esa motocicleta Y me heré de aquí Tengo el teléfono, chicos Vamos a ver ¡Impresionante! ¡Vean! ¿Acaso es quien creo que es? No me lo puedo creer Hemos robado su mansión Así que ahora saldré con mucho cuidado Sin hacerle daño, obviamente Y nos vamos de aquí ¡Oh! ¿Hay otra señora? ¡Lo siento, doña! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Puede ser! ¡Impresionante! Te le salieron volando los lentes ¿No? Ahora agarro la motocicleta Y nos marchamos de aquí Ok Me llevo al guardia de seguridad al parecer Sí Lo traigo colgado No, ya El primer rumbo del día Al primer futbolista de esta noche ¿No? Bueno, de este día, mejor dicho Chicos, he conseguido esta aeronave En este momento Necesito que todo el mundo se suscriba al canal Porque estamos cerca Ahí se ve la mansión Ahí se ve la mega mansión Estamos preparados Tres, dos, uno ¡Inyección! ¡Vámonos! Y vamos a esa mansión Pero ahora realmente la pregunta Es cómo subo a esta mansión O sea, ¿qué hay ahí? ¿Qué me voy a encontrar? ¿Será un payaso? ¿Será a Cristiano Ronaldo? ¿A mi abuela? ¿No es cierto, abuela? No es cierto Ok Ahora mismo estoy subiendo por aquí Chicos, encontré unas piedras Que conectan perfectamente la entrada Y como pueden darse cuenta Hay un tipo de seguridad Ahí ¿Podré vencerlo? Obviamente Pero no lo haré Porque no quiero llamar la atención De absolutamente nadie Tenemos una piscina ¡Vean su auto! Uy, ahí hay un guardia Ok, entonces por el momento No llamaré la atención Iré a encontrar las llaves O iré a encontrar dinero O algo por el estilo Ok, esto sí No me lo esperaba ¿A poco es quien creo que es? ¡Eh! ¡Eh! Esa imagen No la quiero en mi cabeza Uy, cuánto dinero Y vean Ese es su guardaespaldas Creo que van a entrar a la bóveda Pero obviamente Yo voy a obtener todo este dinero En 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Oh! Y Neymar Lo siento ¡Oh! Creo que le di en la pierna ¿No? Pobre Neymar Ya nunca podrá jugar nuevamente No me lo puedo creer Tenemos otro sujeto ¡Wow! Está sumamente armado Y ahora seguramente Ya me habrán detectado No, esperen Mi arma tiene silenciador Esto es algo bueno Así que iremos a recolectar ese dinero Conseguir la camioneta Vamos por aquí Perfecto Perfecto Con permiso Neymar Con permiso Gracias Perfecto Bien Otro montoncito Bien 500 mil dólares Y oigan Qué buena mansión Esperen un segundo Me faltó ver esta puerta de aquí Ok Esto si no es legal Que digamos ¿Eh? Me estoy enfrentando A Neymar peligroso ¿No? Al Neymar Jr. peligroso Y ahora mismo Voy a salir por aquí Voy a intentar Ver qué más me puedo robar De esta mega mansión Sin antes ser detectado Creo que esa es la salida Si es que no me equivoco Vamos a ver Sí, perfecto Más seguridad Y está la policía allá afuera No me digan esto chicos La policía se dio cuenta ¿Acaso? No, no creo ¿Verdad? No creo No tengo estrellas Ni nada Así que 3, 2, 1 Vamos Y también a la policía También a la policía Por si acaso Oigan Creo que ahora entiendo La patrulla Era de Neymar Jr. Entonces ahora Podremos hacer el robo Perfecto Y vean su casa Y debería estar uno por ahí Que no se ha dado cuenta Eh, ahí está Ahí está Creo que ya sabe algo ¿Eh? Vean eso Vean eso Están listos Para acabar conmigo Pero obviamente No Vamos Bueno, no era necesario Destruir todos los cristales ¿Verdad? Vean esto Es una Velociraptor Tremendo robo 500 mil dólares Una Velociraptor 6x6 Y entramos a una Mega Mega Mansión Vean esto Obviamente Yo salgo Trangleto Despajeto Y nos fugamos Con nuestra nueva Y ultra Camioneta Chicos Tercera mansión Millonaria De futbolista Claro que sí Vamos a buscarla Supuestamente Debería estar Por aquí Y en efecto Ahí está Wow Esto es muy rápido Este avión es muy 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 rápido Pero bueno Lo dejamos Tenemos que caer Arriba del techo Es sumamente necesario Ahí va Ahí va Ahí va No manches Ok Al parecer Es una mega mansión De un futbolista Que hasta el momento No lo he visto Así que voy a guardar esto Creo necesitarlo Rompí el cristal Y logré meterme A la casa Así que no voy a llamar La atención de nadie Recuerden que estamos robando Mansiones de futbolistas Ni siquiera sé A donde me estoy metiendo Saben O sea Yo no vivo en esta casa Yo simplemente me metí Para robarla Así que tenemos Que ir con cuidado Aquí hay una puerta Vamos a ver Que nos encontramos Por aquí Solo personal autorizado Vamos a ver La bóveda La bóveda De la mansión Wow Vamos a entrar Está abierto Soy millonario Soy millonario Chicos Repartiré un dólar A todo aquel Que deje like A este video Si un dólar De GTA V ¿Relojes? ¿Lingotes de oro? ¿Cuadros? No me lo puedo creer ¿Un huevo? Uy ¿Un diamante? Chicos Somos millonarios Esto es ilegal ¿No? Vamos a ver De quién es esta casa Vamos a ver Qué más podemos conseguir Si autos Dinero Un autógrafo O algo por el estilo Así que manos a la obra Sigo bajando Por estas escaleras Vamos a ver Qué nos encontramos Buenas tardes ¿Hay alguien aquí? Uy Más dinero Sí Vamos Perfecto Sí Claro que sí Todo el dinero A mis bolsillos ¿No? Perfecto Absolutamente todo Entonces ¿De quién será Esta casa Que tanto dinero tiene Y es una mega Mega mansión Si no me muevo Creo que no me ve Si no me muevo Creo que no me ve Lo siento Pedro Aquí Ok Ok Lo siento Ahí está Perfecto Wow Chicos Vean esta mega mansión Se han dado cuenta Que estamos aquí Tenemos que terminar Con ellos Ahora mismo Lo importante Es que tenemos silenciador Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Aquí hay otro No me lo puedo creer Creo que le he hecho daño Todo bien Todo en orden Sí Nadie se dio Tranquilo ¿Qué está pasando? Es la casa De quien creo que es Messi Ahí está No me lo puedo creer Ok No les haré Absolutamente Nada de daño Obviamente Messi Un autógrafo Messi No me va a dar Ningún autógrafo Así que ahora mismo Me voy de aquí Tranquilamente Está como volteando Vamos a bajar Y vean sus autos Hemos robado La mansión De Messi No sabía Ni a qué mansión Me estaba metiendo Pero esto Sí es una mega mansión Chicos Messi me está siguiendo Vean esto No lo puedo creer Me va a alcanzar Tenemos que irnos de aquí Tenemos que escapar Ahora mismo Ey Es que me metí a su casa Me he robado su vehículo Y ahora me está siguiendo Esperen Voy a ver qué pasa Lo voy a esperar Ey Ey Se subió Huimos de aquí Tal vez quiere que lo salve Tal vez ya quería Huir de su vida De ultra mega famoso Chicos creo que he encontrado La mansión del futbolista Más millonario de la historia O el mejor futbolista ¿Será? No lo sé chicos Tenemos que averiguarlo Ustedes díganme ¿No? Porque vean Esa Manción Y tiene ¿Un megavión? Si No lo robaremos En este momento Pero ¿De quién será esta casa? Tendremos que averiguarlo Tendremos que infiltrarnos En las instalaciones De la casa Y averiguar Quién es el futbolista Millonario Que tiene Autos deportivos Seguridad Y un montón de cosas Una línea de jets Privados Alberca Y absolutamente Todo lo necesario Para disfrutar La vida Así que fui Me conseguí Un helicóptero Pero debo de ir con cuidado Porque había demasiada seguridad Así que voy a intentar Aterrizarlo en un lugar Estratégico Donde no llame Tanto la atención ¡Ahí está! Lo he aterrizado ¡Perfecto! Y ahora me voy Es que voy a ir En esta casa Con motocicletas Vean la vista Que tiene al monte Chile ¿No? Un montón de seguridad Y ahí está el objetivo Ahí está el objetivo Chicos El mega avión Y creo que ningún guardia Me está viendo Eso es buenísimo Vamos a ir por aquí Obviamente Es sumamente lento Sin ser detectados ¡Vean esto! Y ahí está el avión Y creo que es el futbolista Vamos a ver de quién era esta mansión ¿De quién era? ¿De quién era? ¡Y no me lo puedo creer! ¡De Cristiano Ronaldo! ¡Ah, no! Vendrá todo el mundo a buscarme Debo de irme Así que ¡Vámonos, chicos! Salimos con este mega avión Vamos a ver si alcanza a salir ¡Sí! ¡Perfecto! ¡V Canada! ¡No te vas a ver si alcanza a salir! ¡Va! 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 ¡Gracias!